Es el gusto, porque a mí me gusta darle el gusto a la gente también y esto no es demagogia, sino que es algo que cante durante mucho tiempo así que lo voy a cantar para todos ustedes pues sé que también extrañan, así que para ustedes la hiena Pudiste ser mejor de lo que eres ahora Quisiste ser el rey al que todos imploran Será mejor que te interés que de nada sirve tu ambición Tu caballito no va a galopar Y se ha montado y viene entre sombras murmuras Con la mirada Y ya no hay forma de escapar Se está poniendo feo ahora por ahí Pudiste ser el rey en busca de más placeres Te has convertido en desilusión Y la verdad nada conseguiste Pudiste ser mejor que te interés que de nada sirve tu ambición Pudiste ser mejor que te interés que de nada sirve tu ambición Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!